Hola, hola, bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer un agua de pepino y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Tres limones, un pepino, dos tazas de agua, azúcar y hielo al gusto. Tomamos los limones y le quitamos las dos puntas. Y luego lo partimos en cuatro y le retiramos la parte blanca del centro. Y si tiene alguna semilla, también. También se la retiramos. Y así hasta que terminemos con todos los limones. Para pelar el pepino hay que cortarle las dos puntas y vamos a tallar en el lado contrario. Esto se hace para que no amarre el pepino. Y ahora vamos a pelarlo. Siempre tiene que estar apoyado en la mesa para evitar algún accidente. Esta agua de pepino es mucho, muy fresca. El pepino le da un sabor muy rico al agua. Y combinado con el limón queda muy sabroso. Ahora cortamos el pepino en tres o cuatro partes para que pueda entrar en la licuadora. Ahora vamos a poner, primero que todo, el agua. Y le vamos a poner el azúcar. Y la vamos a llevar a licuar. Para que se pueda disolver, forzosamente hay que licuarla antes. Ahora vamos a poner el limón y los pepinos. Y lo llevamos a licuar. Ahora le vaciamos el hielo suficiente. Y ahora vamos a colarla. Y ahora retiramos. Y vamos a tirar el bagazo. La tapamos. Y ahora únicamente servimos. Y así nos quedó el agua de pepino. No te olvides de darme un like. Suscríbete a mi canal Semanas Culinarias. Y visítame en mis redes sociales. Y ahora ha llegado el momento de probar. Deliciosa.